y ya tú sabes el tipo está soltero yo no ha borrado las fotos pero en la moto del apartamento y tiene pila de cual y dijo se es el marido de gaby de sangre lo que se casaron recientemente mi amor que ella llega borracha a las cuatro y a las tres de la mañana que se ha ido de viaje de negocios y ella dura dos días y cuatro días sin llegar a la casa y bla bla y que ella como que le fue infiel a él y él le tocaba llegar como un día de viaje llegó otro día y encontró algo que fue ya tú sabes de fuente segura porque fue la señora que me lo dijo y él no ha borrado las fotos con ella como para ella se acuerda de que ellos se casaron recientemente pero que la tipa de que es una locura un desastre ya está porque nosotros porque si no encontró un hombre bueno uno no nos jode con está bebiendo de edith y los restaurantes para la vaina de buena vibra y la tipa de que mi amor que llega borracha que deja la puerta abierta la sensación abierta y de tú una loca y ya tú sabes el tipo está soltero yo no ha borrado las fotos pero él la votó del apartamento y tiene pila de cual